Hoy daremos lectura a cuatro cuentos de Guy de Maupassant, en primer lugar enfermos y médicos. A continuación el guarda y le siguen una astucia y Mohamed el Golfo. Antes de dar comienzo a estos cuatro cuentos, vamos a dar dos frases de Maupassant. 1. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre también ha procedido así con él. 2. Nuestro gran tormento en la vida proviene de que estamos solos y todos nuestros actos y esfuerzos tienden a huir de esa soledad. 3. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos que espero que te gusten. Enfermos y médicos Un cuento de Maupassant Singular misterio es el recuerdo. Uno va despistado por las calles, bajo el primer sol de mayo y, de repente, como si unas puertas durante mucho tiempo cerradas se abrieran en la memoria, cosas ya olvidadas regresan de nuevo a la mente. Pasan, seguidas por otras. Nos hacen revivir horas pasadas, horas lejanas. ¿Por qué esas vueltas bruscas hacia antaño? ¿Quién lo sabe? Un olor que flota, una sensación tan ligera que ni la hemos notado, pero que, uno de nuestros órganos, reconoció un escalofrío. Incluso un destello del sol que daña la retina. Un ruido, tal vez. Un nada que nos rozó en una circunstancia en un tiempo lejano y que volvemos a encontrar. ¿Vale para hacernos volver a ver, de repente, un país, unas gentes, unos acontecimientos desaparecidos de nuestro pensamiento? ¿Por qué un soplo de aire cargado de olores, de hojas bajo los castaños de los campos helíseos, evoca de repente un camino, un enorme camino, a lo largo de una montaña en Auvernia? A la izquierda, entre dos cimas, apareció el cono majestuoso y fuerte de Puy de Domba. Alrededor de este pesado gigante, más lejos o más cerca, un cúmulo de picos se alzan, de entre ellos muchos que aparecen truncados, antiguamente arrojaban fuego y humo, volcanes extinguidos cuyos cráteres extintos se han convertido en lagos. A la derecha, el camino domina una planicia infinita, poblada de pueblos y ciudades, rica y arbolada de Rimangna. Cuanto más nos elevamos, más cumbres vemos. Allá abajo, las montañas de Forest. Todo este horizonte desmesurado está empañado de un vapor lechoso, suave y claro. Los alrededores de Auvernia tienen una gracia infinita dentro de su bruma transparente. La carretera está abordeada de nogales enormes que la protegen siempre del sol. Las faldas de los montes están cubiertas de castañales en flor cuyos racimos, más pálidos que las hojas, parecen grises entre el verdor sombrío. De vez en cuando, sobre un punto de la montaña, aparece una casona en ruinas. Esta tierra fue erizada de fortalezas, todas muy parecidas además entre sí. Por encima de una sólida construcción cuadrada, festoneada de almenas, se eleva una torre. Los muros no tienen ventanas nada más que agujeros casi invisibles. Se diría que estas fortalezas han crecido entre las alturas como champillones. Fueron construidas en una piedra gris que no es otra cosa más que lava. Y a lo largo de todos los caminos se encuentran yuntas de vacas arrastrando domos de heno. Las dos bestias van a un paso lento en las rápidas pendientes y cuestas arrastrando o frenando la enorme carga. Un hombre va adelante y recula su paso con una larga vara con la que les toca de vez en cuando. Nunca les pega. Parece sobre todo guiarlas con el movimiento del palo como un director de orquesta. Tiene ese gesto grave que somete a las bestias y se gira a menudo para indicar sus deseos. Nunca se ven caballos, salvo en las diligencias o en los coches de alquiler y el polvo de los caminos cuando hace calor y se levanta en torbellinos, transporta un olor azucarado que recuerda un poco de alaba y niña y que nos hace pensar en los establos. Todo el país está también aromatizado por unos árboles olorosos. La vid, apenas floreciendo, exhala un olor suave y exquisito. Los castaños, las cacias, los tiros, los abetos, el heno y las flores salvajes de las cunetas inundan el aire de perfumes ligeros y persistentes. Auvernia es la tierra de las enfermedades. Todos sus volcanes extintos parecen calderas cerradas donde se calientan todavía en las entrañas del suelo aguas minerales de todo tipo. De estas enormes marmitas ocultas parten fuentes calientes que contienen según dicen los médicos interesados todos los medicamentos válidos para todas las enfermedades. En cada una de las estaciones termales que se crean alrededor de cada arroyo tibio descubierto por un paisano se interpretan toda una serie de escenas admirables. Primero es la venta de la tierra por el campesino la formación de una sociedad de capital ficticio de algunos millones el milagro de la construcción de un establecimiento con estos fondos imaginarios y con verdaderas piedras la instalación del primer médico con el título de médico superior la aparición del primer enfermo por otra parte perpetuo la sublime comedia entre este enfermo y este médico cada villa de agua termal para un observador es una California cómica cada doctor es un tipo encantador desde el doctor correcto a la inglesa con corbata blanca hasta el doctor escéptico espiritual y malicioso que cuenta a los amigos sus procedimientos y sus trucos entre estos dos modelos encontramos al doctor paternal y buen chico el doctor científico el doctor brutal el doctor de mujeres el doctor de largos cabellos el doctor elegante y muchos otros cada variedad de médico encuentra infaliblemente su variedad de enfermedades su clientela de ingenuos y cada día entre ellos en cada habitación de hotel vuelve a comenzar la admirable farsa que Molière no contó totalmente si estos médicos hablaran qué notas qué documentos maravillosos nos podrían dar sobre el hombre a veces sin embargo después de beber cuentan alguna aventura una de cada mil uno de ellos muy inspirado tuvo esta idea genial de anunciar en los periódicos que las aguas inventadas por él prolongaban la vida humana ningún misterio por otra parte en su acción él lo explicaba científicamente por la acción de las sales de los minerales y de los gases sobre el organismo había incluso escrito sobre un extenso folleto que mostraba además los recorridos de los alrededores pero eran necesarias pruebas para esas aseveraciones emprendió un pequeño viaje a la búsqueda de comentarios de comentarios de centenarios las familias pobres en general no teniendo apenas para criar en sus inútiles ancianos padres se los cedían seis meses por año y él los instalaba en una elegante casona que había bautizado hospicio de los centenarios no todos tenían cien años pero todos se aproximaban este era su reclamo reclamo sublime curar no es nada pero vivir es todo sus aguas no curaban hacían vivir que importan el hígado los bronquios la laringe los riñones el estómago el intestino lo único que importa es vivir este gran hombre un día que estaba contento contó esta aventura una mañana fue llamado al lado de un nuevo viajero que llegó a la víspera por la tarde y que había alquilado un pabellón muy cerca de la fuente de su verén era un ancianito de 86 años todavía lozano enjuto con buena salud y que intentaba por todos los medios disimular su edad hizo sentar al médico y lo interrogó a continuación doctor si me encuentro bien es gracias a la higiene sin ser muy viejo tengo ya una cierta edad pero evito todas las enfermedades todas las indisposiciones los más ligeros malestares mediante la higiene usted afirma que el clima de este país es muy favorable para la salud quiero creerle pero antes de establecerme aquí quiero pruebas le rogaría pues que viniese a mi casa una vez por semana para darme exactamente las informaciones siguientes primero deseo tener la lista completa muy completa de todos los habitantes de la estación y de los alrededores que han sobrepasado los 80 años necesito también algunos detalles psicológicos y fisiológicos de ellos quiero conocer su profesión su tipo de vida sus costumbres cada vez que una de estas personas se muera usted podría avisarme e indicarme la causa precisa de su muerte así como todas las circunstancias después añadió amablemente espero doctor que llegaremos a ser buenos amigos y tendió su mano arrugada que el médico apretó por metiéndole su ayuda incondicional desde el momento en que tuvo la lista de 17 habitantes del país que habían pasado de 80 años sintió como se despertaba en su corazón un interés extremo una solicitud infinita por los ancianos que iba a ver uno después de otro no quiso conocerlos por temor sin duda encontrar alguno parecido entre él y alguno de ellos que morirían pronto lo que habría afectado pero se hizo una idea muy clara de sus personas y no hablaba más que de ellos con el médico que cenaba en su casa cada día preguntaba y bien doctor como va hoy point cut lo hemos dejado un poco indispuesto la semana pasada y cuando el médico había hecho el parte facultativo del enfermo proponía modificaciones en el régimen de pruebas modos de tratamiento que podían aplicar a continuación sobre él mismo si habían tenido éxito sobre otros eran estos diecisiete ancianos un campo de experimentación de donde él sacaba conclusiones una tarde el doctor entrando anunció rosalía tu urul ha muerto él se estremeció y a continuación preguntó de qué de una angina el viejecito exclamó un ah de alivio y añadió estaba demasiado gorda demasiado fuerte debía de comer demasiado esta mujer cuando tenga su edad me observaré más él era dos años mayor pero no aparentaba más que setenta algunos meses más tarde le tocó el turno a Henry Prisod se emocionó mucho esta vez era un hombre delgado justo de su edad ni tres meses de diferencia y un prudente ya no se arriesgaba a preguntar esperando a que el médico hablara y permanecía inquieto ah murió así de repente se portaba muy bien la semana pasada habrá cometido cualquier imprudencia no doctor el médico que se divertía respondió no creo sus hijos me han dicho que había sido muy prudente entonces no pudiendo aguantar más temblando de angustia el otro preguntó pero 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 de qué se murió entonces de una pleuresia esto esto supuso una alegría una gran alegría el viejecito apretó sus manos secas la una contra la otra pues claro yo bien le dije que él había cometido alguna imprudencia uno no coge una pleuresia sin razón habrá querido tomar el aire después de cenar y le habrá cogido el frío una pleuresia esto es un accidente no es ni una enfermedad nadie más que los locos mueren de pleuresia se no alegremente hablando de los que quedaban no son más que quince ahora pero estos son fuertes no toda la vida es así los más débiles caen primero las personas que pasan de los treinta tienen muchas posibilidades de llegar a los sesenta los que pasan de los sesenta llegan a menudo a los ochenta y los que pasan de ochenta alcanzan casi siempre la centena porque son los más robustos los más prudentes los más vigorosos otros dos más desaparecieron durante el año uno de disentería y el otro de asfixia el otro se alegró mucho con la muerte del primero la disentería es la enfermedad de los imprudentes qué diablo doctor debería haber vigilado su régimen en cuanto a lo que había llevado un ahogo esto no podía provenir más que de una enfermedad del corazón mal detectada hasta ese momento pero una tarde el médico anunció la muerte de paul timonet una especie de momia del que se esperaba convertir en un centenario de reclamo para la estación cuando preguntó según su costumbre de qué murió el médico respondió de verdad que no lo sé cómo no sabe nada siempre se sabe no tenía alguna lesión orgánica el doctor movió la cabeza no ninguna tal vez algún problema de hígado riñones no todo estaba sano ha observado bien si el estómago funcionaba regularmente un ataque proviene a menudo de una mala digestión no no ha habido ataque el otro quedó perplejo brafeaba pero veamos murió de algo entonces de qué pues según su opinión el médico levantó los brazos yo no sé nada nada en absoluto murió porque murió eso es entonces con una voz descompuesta el otro preguntó qué edad tenía exactamente ya no lo recuerdo 89 años y el viejecito con aspecto incrédulo y tranquilo exclamó 89 años entonces tampoco ha sido la vejez fin el guarda se contaban después de comer aventuras y accidentes de caza un viejo amigo de todos nosotros el señor bonifacio gran cazador de animales y gran bebedor de vino hombre robusto y alegre lleno de ingenio de sentido de filosofía de una filosofía irónica y resignada que se manifestaba por extravagancias mordaces y nunca por tristezas dijo de pronto yo sé una historia de caza o más bien un drama de caza bastante singular no se parece nada a lo que se conoce en su género además no la he contado nunca pensando que no divertiría a nadie no es simpática no es simpática me comprenden quiero decir que carece de esa especie de interés que apasiona o que encanta o que conmueve agradablemente en fin es esta entonces yo tenía treinta y cinco años aproximadamente y cazaba como un loco en aquella época poseía una tierra muy apartada en las cercanías de humingues rodeada de bosques y muy buena para la liebre y el conejo únicamente iba a pasar allí cuatro o cinco días al año y la vivienda no me permitía llevar a un amigo tenía como guarda a un antiguo gendarme retirado un buen hombre severo con las órdenes terrible con los cazadores furtivos y que no temía nada vivía completamente solo lejos del pueblo en una casita o más bien en una casucha formada por dos piezas en la planta baja cocina y bodega y dos habitaciones en el primer piso una de ellas especie de cajón en el que apenas cabía una cama un armario y una silla me estaba reservada el tío caballero ocupaba la otra cuando digo que estaba solo en ese alojamiento me he expresado mal tenía consigo a su sobrino una especie de ganapán de catorce años que iba por provisiones al pueblo a tres kilómetros de distancia y ayudaba al viejo en las labores cotidianas este granuja flaco larguirucho algo encorvado tenía unos cabellos amarillos tan ligeros que parecían plumón de pollo tan raros que parecía calvo poseía además unos pies enormes y manos gigantescas manos de coloso bizqueaba un poco y nunca miraba directamente a nadie en la raza humana me hacía el efecto de lo que son las bestias apestosas entre los animales era un turón o un zorro aquel arrapiezo se acostaba en una especie de agujero en el altillo de la pequeña escalera que llevaba a las dos habitaciones pero durante mi breve estancia en el pabellón llamó el pabellón aquella choza marius sería su hueco a una vieja de corcherville llamada celeste que iba a hacerme la cocina porque los ranchos de tío cabalier eran muy suficientes así pues ya conocen a los personajes y el local ahora la aventura era el 15 de octubre de 1854 recuerda esa fecha y no la olvidaré jamás salí del ruán a caballo seguido por mi perro buco un gran braco de polito un ancho de pecho y fuerte de fauces que batía los matorrales como un podenco de ponte en tener llevaba a la grupa mi bolsa de viaje y mi escopeta en bandolera era un día frío un día de fuerte viento triste con nubes sombrías corriendo por el cielo a subir la cuesta de cantilú contemplaba el amplio valle de escena que el río atravesaba hasta el horizonte con repliegues de serpiente ruán a la izquierda alzaba al cielo sus campanarios y a la derecha la vista se detenía en las lejanas colinas cubiertas de bosques luego atravese el bosque de rumbar yendo unas veces al paso otras otro de y hasta las 5 llegué hacia el pabellón donde me esperaban el tío caballero y ser este desde hace 10 años yo me presentaba en la misma época de la misma forma y las mismas bocas me saludaban con las mismas palabras buenas tardes señor está bien de salud caballero apenas había cambiado resistía el tiempo como un árbol viejo pero celeste sobre todo desde hacía cuatro años se había vuelto irreconocible casi se había doblado en dos y aunque casi siempre activa caminaba con parte superior del cuerpo tan inclinada que parecía formar un ángulo recto con las piernas la vieja muy servicial siempre se mostraba emocionada al despedirme y cada vez que me iba me decía hay que pensar que quizás sea la última vez mi querido señor y el adiós afligido temeroso de aquella pobre criada aquella resignación desesperada conmovía todos los años mi corazón de una forma extraña me apegué pues del caballo y mientras caballero cuya mano había estrechado llevaba al animal al pequeño cobertizo que servía de cuadra entreseguido por celeste la cocina que también servía de comedor luego se nos unió el guarda la primera ojeada me bastó para ver que su rostro no era de siempre parecía preocupado incómodo inquieto le dije que tal caballero todo marcha a su gusto murmuró sí y no hay algo que no marcha pregunté qué es lo que pasa amigo mío cuéntemelo pero él movía la cabeza no todavía no señor no quiero preocuparle así nada más llegar con mis incordios insistí pero él se negó en redondo ponerme al corriente antes de la cena por su cara comprendí sin embargo que era grave yo no sabía qué decirle cambié de tema y la caza la tenemos o en cuanto a la caza si la hay claro que la hay encontrará toda la que quiera gracias a dios he tenido cuidado y lo decía con tanta seriedad con una seriedad tan afligida que resultaba cómica sus gruesos bigotes grises parecían a punto de caer de sus labios de repente me di cuenta de que aún no había visto a su sobrino y marius dónde está porque no se presenta el guarda tuvo una especie de sobresalto y mirándome bruscamente a la cara bien señor prefiero decírselo todo seguido si lo prefiero si estoy afligido es por él y donde está en la cuadra señor yo esperaba el momento de que apareciese es que ha hecho algo lo que ha pasado señor sin embargo el guarda vacilaba con la voz cambiada temblorosa la cara surcada de repente por arrugas profundas arrugas de viejo continuó lentamente vamos allá este invierno me di cuenta de que merodeaban por el bosque de las roceras pero no podía pillar al tipo pase allí noches y más noches señor nada y mientras empezaron a poner trampas por la parte de corvil me consumían despecho pero lo de coger al merodeador imposible parecía como si el muy miserable estuviera avisado de mis salidas y mis proyectos pero un día cuando cepillaba el pantalón de marius su pantalón de los domingos encontré 40 sus en su bolsillo de donde los había sacado el mozo estuve pensando ocho días y vi que salía él salía justo cuando yo volvía a descansar sí señor entonces lo espié pero sin que pudiera sospechar nada o si sin la menor sospecha y como yo venía a acostarme antes que él se fuera una mañana me levanté a continuación y lo seguí no hay nadie que siga también como yo señor y resulta que lo pillo sí a marius sí a marius cazando en sus tierras señor en mi sobrino yo su guarda la sangre se me subió a la cabeza y a punto estuve de matarlo allí mismo de tanto como le pegué así y tanto que le pegué y le prometí que cuando usted llegase recibiría delante de usted una paliza de castigo de mi propia mano como escarmiento y eso es todo me he consumido de pena ya sabe que es lo que pasa cuando uno se siente así de contrariado pero dígame que habría hecho usted el muchacho no tiene padre ni madre soy su único familiar por eso no lo expulse no podía echarle no le parece pero le dije que si volvía a empezar se acabó se acabó y se acabó sin piedad eso es todo he hecho bien señor respondí tendiéndole la mano ha hecho usted bien cabalier es usted un buen hombre se levantó muchas gracias señor ahora voy a buscarlo necesita el castigo para escarmiento yo sabía que era inútil tratar de disuadir al viejo de su propósito por eso lo dejé obrar a su antojo fue a buscar al granuja y lo trajo sujetándolo por la oreja yo estaba sentado en una silla de paja con el rostro grave de un juez me pareció que marius había crecido estaba más feo que el año anterior con su aire malvado astuto y sus grandes manos parecían monstruosas su tío lo empujó hacia mí con su voz militar pide perdón al propietario el muchacho no dijo una palabra entonces tras agarrarlo por debajo de los brazos el antiguo gendarmelo alzo del suelo y se puso a zurrarlo con tal violencia que me levanté para detener los golpes el chico chillaba perdón 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 prometo cabalier lo depositó en el suelo y obligándolo a ponerse de rodillas con una carga sobre sus hombros dijo pide perdón el granuján murmuraba con la vista baja pido perdón entonces el tío lo levantó y lo despidió con un bofetón que a punto estuvo de hacerlo rodar se marchó corriendo y no volvió a verlo esa tarde pero cabalier parecía aterrado tiene malos instintos dijo y durante toda la cena repitió o me duele mucho señor no sabe usted cuánto me duele traté de consolarlo pero fue inútil y me acosté temprano para salir de caza al alba mi perro ya dormía en el suelo al pie de mi cama cuando apague mi candela me despertaron a medianoche los ladridos furiosos del perro e inmediatamente me di cuenta de que mi habitación estaba llena de humo salté de la cama en sedímida la corrí a la puerta y la abrí entró un torbellino te llamas la casa ardía cerré enseguida el batiente de grueso roble y tras ponerme los calzones bajé primero por la ventana mi perro por medio de una cuerda hecha con mis sábanas enrolladas luego tras echar fuera mis ropas el morral y la escopeta escape por el mismo medio y me puse a gritar con todas mis fuerzas cabalier 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 pero el guarda no se despertaba tenía el sueño pesado de viejo gendarme mientras por las ventanas inferiores de ella que toda la planta baja no era más que un horno ardiente y me di cuenta de que lo habían llenado de paja para favorecer el incendio por tanto le habían prendido fuego volví a gritar furioso cabalier entonces se me ocurrió la idea de que el fuego estaba asfixiando lo tuve la inspiración y metiendo dos cartuchos de mi escopeta disparé de lleno contra su ventana los seis cristales cayeron en el cuarto hechos trizas esta vez el viejo había oído y apareció asustado en camisa enloquecido sobre todo por aquel resplandor que iluminaba violentamente toda la parte delantera de su vivienda le grité su casa está ardiendo salte por la ventana deprisa deprisa las llamas saliendo bruscamente por las aberturas del piso bajo la vía en el muro llegaban hasta él iban a rodearlo saltó y cayó de pie como un gato justo a tiempo el techo de la choza crujió por la mitad encima de la escalera que formaba en cierto modo una chimenea de fuego de este abajo y un inmensuado rojo se elevó en el aire ampliándose como el penacho de un surtidor y sembrando una lluvia de chispas y en pocos segundos no era otra cosa que un paquete de llamas cabalier aterrado preguntó cómo ha ocurrido respondí han prendido fuego en la cocina el murmuró quien ha podido pegarle fuego y yo adivinando lo de repente dije marius y el viejo comprendió balbuceó o jesús maría jose por eso no ha vuelto pero una idea horrible cruzó por mi mente grite y celeste y celeste no respondió pero la casa se derrumbó delante de nosotros formando únicamente desde entonces un gran brasero deslumbrante segador sangriento una formidable hoguera donde la pobre mujer no debía de ser ya más que un carbón rojo un carbón de carne humana no habíamos oído ni un solo grito pero cuando el fuego ganaba el cobertizo cercano pensé de repente en mi caballo y caballero corrió a soltarlo nada más abrir la puerta de la cuadra un cuerpo ágil y rápido pasando entre sus piernas lo hizo carne de bruces era marius que huía todo correr el hombre se incorporó en un segundo quiso correr para atrapar al miserable pero comprendiendo que no lo conseguiría y enloquecido por un irresistible furor cediendo a uno de sus impulsos irreflexivos instantáneos de esos que no se pueden prever ni refrenar cogió mi escopeta que había quedado en el suelo muy cerca de él se le echó al hombro y antes de que yo hubiera podido hacer un movimiento disparó sin saber siquiera si el arma estaba cargada uno de los cartuchos que yo había metido para anunciar el fuego no había salido y la carga alcanzando el fugitivo en plena espalda lo tiró de bruces cubierto de sangre enseguida se puso a escarbar la tierra con las manos y las rodillas como si hubiera querido seguir huyendo a cuatro patas como las liebres heridas de muerte que ven a acercarse al cazador corría hacia él el muchacho ya agonizaba expiró antes de que el fuego se hubiera apagado sin pronunciar una palabra cabalier en camisa con las piernas desnudas permanecía de pie cerca de nosotros inmóvil al helado cuando llegaron la gente del pueblo se llevaron a mi guarda parecía un loco comparecí en el proceso como testigo y conté los hechos con todo detalle sin cambiar nada cabalier fue absuelto pero desapareció ese mismo día abandonando la región nunca he vuelto a verlo esta es señores mi historia de caza fin una astucia un cuento de gui de maupassant el viejo médico y la joven enferma estaban charlando al amor del fuego ella estaba aquejada de forma leve de una de esas dolencias femeninas que afectan a menudo a las mujeres bonitas un poco de anemia los nervios algo alterados y un cierto cansancio ese cansancio que sienten a veces los recién casados a finales del primer mes de unión si ha sido un matrimonio por amor estaba tumbada en su hamaca y decía no doctor nunca me cabra en la cabeza que una mujer engañe a su marido puedo llegar a admitir que no le quiera que no mantenga las promesas y los juramentos hechos pero como atreverse a entregarse a otro hombre como esconderlo a los ojos de todos como conseguir amar en la mentira y en la traición el médico sonreía en cuanto a eso la cosa es fácil le garantizo que no se piensa en absoluto en esas sutilezas cuando se tiene ganas de cometer un desliz estoy seguro incluso de que una mujer no está madura para el verdadero amor antes de que no haya pasado por toda promiscuidad y todos los ascos del matrimonio el igual según un ilustre personaje no es más que un intercambio de malos humores por el día y de malos olores por la noche nada más cierto una mujer solo puede amar con pasión después de haber estado casada si me estuviera permitido compararla con una casa diría que solo es habitable cuando un marido la ha estrenado con todos sus inconvenientes por lo que hace al disimulo todas las mujeres tienen para dar y regalar en esas circunstancias las más simples son un prodigio encuentran salidas geniales en los más difíciles apuros pero la joven parecía incrédula no doctor uno solo se da cuenta después de lo que hubiera tenido que hacer en los momentos peligrosos y sin duda las mujeres pierden la cabeza más fácilmente que los hombres el médico levantó los brazos después dice usted a nosotros sí que las ideas nos vienen después pero a ustedes a propósito quisiera contarle una breve historia que le sucedió a una clienta mía a la que como se dice yo le habría dado la comunión sin siquiera confesarla ocurrió esto en una ciudad de provincias una noche mientras dormía pierna suelta con ese sueño pesado que es tan difícil de turbar me pareció en un oscuro sueño que todas las campanas de la ciudad se ponían a tocar a rebato me desperté de golpe era la campanilla la de mi puerta de entrada la que sonaba desesperadamente como mi criado no respondía diré yo mismo del condorcito que colgaba en mi cama y enseguida oí golpear las puertas e irrumpir pasos en el silencio de la casa dormida apareció Jean con una carta que decía la señora Lebré ruega encarecidamente al doctor Simeón que se dirija de inmediato a su casa me quedé unos instantes reflexionando pensaba crisis de nervios flatos tararí tarará estoy demasiado cansado y respondí el doctor Simeón muy indispuesto ruega a la señora Lebré que llame a su colega Bonet entregué el billete dentro de un sobre y me volví a dormir cerca de media hora después sonaba de pueblo la campanilla de la puerta y Jean vino a decirme hay una persona no sé muy bien si hombre o mujer pues va muy embozada que desearía hablar de inmediato con el señor dice que está en juego la vida de dos personas me levanté hágala pasar esperé sentado en la cama apareció una especie de fantasma negro que apenas hubo salido Jean se descubrió era la señora Lebré una mujer jovencísima casada desde hacía tres años con un importante comerciante de la ciudad de quien se decía que se había casado con la más bella mujer de la provincia estaba espantosamente pálida con esas contracciones de rostro de las personas fuera de sí le temblaban las manos por dos veces trató de hablar sin que le saliera una sola palabra al final balbuceó rápido, rápido, rápido doctor venga, mi amante ha muerto en mi habitación se detuvo sin aliento luego siguió mi marido está a punto de volver del círculo me puse en pie de un salto sin pensar siquiera que estaba en camisa de dormir y en pocos segundos me vestí luego le pregunté ¿fue usted quien vino hace un rato? ella, inmóvil como una estatua petrificada por la angustia murmuró no, era mi criada está al tanto de todo luego, tras una pausa añadió yo me quedé a su lado se le escapó de los labios como un grito de dolor horrible y tras un ahogo que le provocó un estertor lloró 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 a lágrima viva entre sollozos y espasmos durante un minuto o dos de pronto sus lágrimas cesaron se agotaron como secadas interiormente por un fuego y tras volver a estar trágicamente serena dijo vamos rápido yo estaba listo pero exclamé santo cielo no he avisado que engancharan el coche me respondió tengo uno es el suyo el que espera se cubrió hasta los cabellos y partimos cuando estuvo a mi lado en la oscuridad del coche me cogió de repente la mano y torturándola con sus delgados dedos balbuceó con voz espasmódica por espasmos provocados por el corazón roto oh si supiera cuánto sufro cuánto le amaba le amaba perdidamente como una loca desde hace seis meses pregunté ¿se ha despertado alguien en su casa? ella respondió nadie fuera de Rose que lo sabe todo nos paramos delante de su portal en la casa todos dormían en efecto entramos sin hacer ruido con una llave maestra y subimos la escalera de puntillas la criada espantada estaba sentada en el último escalón con una vela encendida al lado sin haber tenido el valor de quedarse junto al muerto entré en la habitación estaba toda patas arriba como tras una lucha la cama revuelta arrugada deshecha estaba abierta como en espera una sábana caída hasta la alfombra algunas toallas mojadas con las que se había humedecido las sienes del joven estaban por el suelo junto a una palangana y un vaso y un extraño olor a vinagre de cocina mezclado con exhalaciones de agua de lubín causaba náuseas desde la puerta cuan largo era tendido de espaldas en medio de la habitación estaba extendido el cadáver me acerqué le examiné le palpé le abrí los ojos le toqué las manos y luego volviéndome hacia las dos mujeres que temblaban como si estuvieran heladas dije ayúdenme a ponerle sobre la cama lo colocamos despacio le osculté el corazón le puse un espejo delante de la boca luego murmuré está muerto vistámosle enseguida fue un espectáculo espantoso le cogí los miembros uno tras otro como si hubiera sido un enorme muñeco tratando de ponerle las prendas a medida que las iban alargando las dos mujeres le pusimos los calcetines los calzoncillos los pantalones el chaleco y por último la levita en la que nos costó un gran esfuerzo conseguir hacer entrar los brazos cuando hubo que abrochar los botines las dos mujeres se arrodillaron mientras yo las alumbraba fue terriblemente difícil porque mientras tanto los pies se le habían hinchado un poco al no encontrar el abotonador se valieron de sus horquillas apenas acabábamos con la horrible tarea de vestirlo examiné nuestra obra y dije habría que peinarle un poco la criada fue a buscar el escarpidor y la bruza de su ama pero como ella tembraba y asusada por movimientos involuntarios los largos y enredados cabellos la señora levresa rodeó violentamente del peine y arregló la melena con suavidad como si le acariciase volvió a hacer la raya cepilló la barba luego ensortijó lentamente los bigotes en su dedo tal como estaba acostumbrada a hacerlo sin duda en los momentos de amorosa intimidad de repente dejando lo que tenía en las manos cogió la cabeza inerte de su amante y miró larga desesperadamente esa cara muerta que no le sonreiría más luego abatiéndose sobre él lo abrazó lo besó con furia sus besos caían como golpes sobre la boca cerrada sobre los ojos sin vida sobre las sienes sobre la frente luego acercándose al oído como si él pudiera oír aún como para balbucear la palabra que hace más ardiente los abrazos repitió diez veces seguidas con una voz desgarradora adiós querido pero el reloj de pared dio las doce de la noche me sobresalté caramba media noche es la hora en que cierra el círculo vamos señora energía ella se enderezó yo ordené llevémosle al salón le cogimos los tres y una vez allí lo dejamos sentado en un diván y yo encendí los candelabros se abrió el portón y se cerró pesadamente era ya él exclamé rápido Rose tráigame las toallas y la palangana y arregle la habitación vamos de ese prisa por el amor de Dios el señor Rebré está a punto de entrar oía subir acercarse los pasos unas manos en la oscuridad tanteaban las paredes entonces exclamé por aquí amigo ha habido un accidente y el marido estupefacto apareció en el umbral con un puro en la boca preguntó ¿qué? ¿qué ocurre? ¿qué es esto? fui a su encuentro amigo estamos en un buen aprieto me he entretenido charlando con su mujer y este amigo que me ha traído en su coche y he aquí que de repente se desmaya y dos horas después pese a los cuidados no ha recobrado aún el conocimiento no he querido llamar a ningún extraño ayúdeme a bajarle en su casa le atenderé mejor el marido sorprendido pero sin desconfiar se quitó el sombrero luego cogió de los brazos a su rival ya inofensivo yo me coloqué entre sus piernas como un caballo entre los varales y comenzamos a bajar la escalera con su mujer alumbrándonos cuando estuvimos delante de la puerta enderecé el cadáver y le hablé animándole para engañar al cochero vamos amigo no será nada se siente ya mejor ¿no? ánimo vamos un poco de valor haga un pequeño esfuerzo y se acabó como presentía que iba a desplomarse pues se me deslizaba de las manos le di un golpetazo en el hombro que se lanzó hacia delante y se hizo vascular en el coche luego subí tras él el marido inquieto me preguntaba ¿cree que es grave? yo respondí no sonriendo y miré a la mujer ella había acogido del brazo a su legítimo esposo y clavaba la mirada en el fondo oscuro del coche nos dimos un apretón de manos y di la orden de partir a lo largo de todo el camino el muerto se me iba cayendo sobre la oreja derecha cuando llegamos a su casa dije que se había desvanecido por el camino ayudé a subirlo a su habitación luego certifique su muerte y represente otra comedia delante de su familia consternada al final me volví a la cama no sin haber jurado contra los enamorados el doctor se cayó sin dejar de sonreír la joven crispada le preguntó ¿por qué me ha contado esta espantosa historia? él se inclinó galantemente para ofrecerle mis servicios si los requiere fin mohamed el golfo un cuento de Guy de Maupassant vamos a tomar café en el tejado preguntó el capitán yo respondí pues claro por supuesto se levantó ya estaba oscura la sala iluminada únicamente por el patio interior a la manera de las casas moras ante las altas ventanas de ojiva caían unos vejucos de la gran terraza donde se pasaban las calurosas veladas del verano sobre la mesa sólo quedaban algunas frutas enormes frutas de África uvas grandes como ciruelas higos blandos de pulpa violeta peras amarillas plátanos alargados y gordos y dátiles de tugur en un cestillo de esparto el morito que servía abrió la puerta y subí por la escalera de paredes de azul que recibía de arriba la mortecina luz del crepúsculo y no tardé en lanzar un profundo suspiro de felicidad al llegar a la terraza dominaba Argel el puerto la rada y las costas lejanas la casa comprada por el capitán era una antigua vivienda árabe situada en el centro de la ciudad vieja en medio de esas callejas laberíntica donde puye la extraña población de las costas de África por debajo de nosotros los tejados planos y cuadrados descendían como escalones de gigantes hasta los tejados oblicuos de la ciudad europea detrás de estos se divisaban los mástiles de los barcos anclados luego el mar el ancho mar azul y en calma bajo el cielo tranquilo y azul nos tumbamos en unas esterillas con la cabeza apoyada en cojines y mientras bebíamos lentamente el sabroso café de aquella tierra contemplaba la aparición de las estrellas en el azul oscurecido se las vislumbraba un poco tan lejanos tan pálidas apenas encendidas todavía un calor ligero un calor alado nos acariciaba la piel y a veces soplos más cálidos pesados en los que pasaba un vago aroma el aroma de áfrica parecían el aliento cercano del desierto llegado por encima de las cumbres del atlas el capitán echado boca arriba dijo que tierra amigo mío qué dulce es aquí la vida en este descanso hay algo particular delicioso cómo están hechas estas noches para soñar yo seguía mirando nacer las estrellas con una curiosidad blanda y sin embargo viva con una felicidad adormecida murmuré debería usted contarme algo de su vida en el sur el capitán era uno de los más viejos africanos del ejército un oficial chusquero antiguo espai encendido por sus sablazos gracias a él a sus relaciones a sus amistades yo había podido hacer un espléndido viaje al desierto y esa noche había ido a darle las gracias antes de regresar a francia dijo qué tipo de historia quiere durante mis doce años de arena me han ocurrido tantas aventuras que ya no recuerdo ninguna y proseguí hábleme de las mujeres árabes no respondió él seguía tumbado con los brazos doblados y las manos bajo la cabeza y yo sentía por momentos el aroma de su puro cuyo humo subía derecho hacia el cielo en aquella noche sin brisa y de repente se echó a reír ah sí voy a contarte un suceso curioso que data de mis primeros tiempos en Argeria teníamos entonces en el ejército de África tipos extraordinarios como ya no se ven y como ya no hay tipos que le habrían interesado de usted tanto como para hacerle pasar toda su vida en este país yo era simple Spahí un pequeño Spahí de veinte años muy rubio y arrogante ágil y vigoroso querido amigo un verdadero soldado de Argelia me habían destinado al mando militar ya conoce usted Bokar que llaman el balcón del sur y también ha visto desde lo alto del fuerte el comienzo de esa región de fuego carcomida desnuda atormentada pedregosa y roja esa es desde luego la antesala del desierto la frontera ardiente y magnífica de la inmensa región de las soledades amarillas así pues estábamos en Bokar unos cuarentas país una compañía de alegres además de un escuadrón de cazadores de África cuando se supo que la tribu de los Ulet Bergui habían asesinado a un viajero inglés llegado no se sabe como aquella tierra porque los ingleses tienen el diablo en el cuerpo había que castigar a aquel crimen cometido la persona de un europeo pero el comandante en jefe dudaba en enviar una columna por parecerle que un inglés no era motivo suficiente para tanto movimiento ahora bien mientras charlaba del asunto con el capitán y el teniente un sargento de España que aguardaba el parte se ofreció de pronto para ir a castigar a la tribu si le daban solo seis hombres ya sabe usted que en el sur hay más libertad que en las guarniciones de las ciudades y entre oficial y soldado existe una especie de camaradería que no se encuentra en otras partes el capitán se echó a reír ¿tú solo valiente? sí mi capitán y si lo desea le traeré prisionera a toda la tribu el comandante que era un excéntrico le tomó la palabra partirás mañana por la mañana con los seis hombres que elijas y pobre de ti si no cumples tu promesa el suboficial sonreía para su coleto no tema mi comandante mis prisioneros estarán aquí el miércoles al mediodía al más tardar este sargento llamado Mohamed el Golfo era un hombre realmente sorprendente un turco un verdadero turco que había entrado al servicio de Francia tras una vida muy ajetreada y sin duda no muy clara había viajado por muchos lugares por Grecia por Asia Menor por Egipto por Palestina y seguramente había cometido bastantes fechorías por el camino era un auténtico Bachi Buzuk audaz juerguista feroz y alegre con una tranquila alegría de oriental era gordo muy gordo pero ágil como un mono y montaba caballo de maravilla sus bigotes inverosilmente espesos y largos siempre despertaban en mí una confusa idea de media luna y de simitarra odiaba a los árabes con un odio exasperado y los trataba con una cruela taimada y espantosa inventando sin cesar nuevas argucias perfidias calculadas y terribles era además de una fuerza increíble y de una audacia inverosímil el comandante le dijo elige a tus hombres muchacho mohammed me eligió aquel valiente confiaba en mí y yo agradecía en cuerpo y alma aquella elección que me agradó tanto como más tarde la cruz de honor así pues partimos a la mañana siguiente con la aurora los siete sólo nosotros siete mis camaradas eran de esos bandidos de esos fojargidos que tras haber merodeado y vagabundeado por todos los países posibles terminan por alistarse en cualquier legión extranjera nuestro ejército de áfrica estaba entonces lleno de sus crápulas excelentes soldados pero pocos corpulosos mohammed nos había dado a cada uno una docena de trozos de cuerda de un metro de largo aproximadamente yo había cargado además por ser el más joven y el menos pesado con una gran soga entera de cien metros cuando se le preguntó qué pretendía hacer con tanta cuerda respondió con su aire socarrón y plácido es para pescar árabes y guiñaba un ojo con malicia moviendo que había aprendido de un viejo parisiense cazador en áfrica marchaba la cabeza de nuestra tropa tocado con un turbante rojo que siempre llevaba en campaña y sonreía satisfecho bajo sus enormes bigotes era realmente aquel enorme turco con su poderoso vientre sus espaldas de coloso y su aire apacible montaba un caballo blanco de raya mediana pero robusta y el jinete parecía diez veces demasiado gordo para su montura nos habíamos adentrado por un pequeño valle pedregoso desnudo muy amarillo que desciende hacia el valle del chalif y charrábamos de nuestra expedición mis compañeros tenían todos los acentos posibles pues entre ellos había un español dos griegos un americano tres franceses en cuanto a mohammed el golfo su pronunciación gutural era inverosímil el sol el terrible sol el sol del sur que no se conoce al otro lado del mediterráneo caía sobre nuestras espaldas y avanzábamos al paso como siempre se hace allí marchábamos durante todo el día sin encontrar un árbol ni un árabe hacia la una de la tarde habíamos comido junto a un pequeño manantial que corría entre las piedras el pan y el cordero seco que llevábamos en las mochilas y luego tras veinte minutos de descanso de nuevo habíamos emprendido la marcha por fin hacia las seis tras un largo rodeo que había mandado que diéramos nuestro jefe descubrimos tras un cerro una tribu acampada las tiendas partas bajas formaban manchas oscuras en la tierra amarilla parecían grandes champiñones del desierto crecidos al pie de aquel montículo rojo calcinados por el sol era la gente que buscábamos algo más lejos al borde de una llanura de espanto de un verde sombrío pastaban los caballos atados Mohamed ordenó al galope y llegamos como un huracán al centro del campamento las mujeres enloquecidas cubiertas de harapos blancos que colgaban y flotaban a su alrededor se metían vivamente en sus covaches de tela arrastrándose y encorvándose y gritando como bestias acorraladas los hombres en cambio salían por todas partes pensando en defenderse fuimos derechos a la tienda más alta la del acá manteníamos el sable en su vaina a tiempo que Mohamed que galopaba de un modo singular permanecía absolutamente inmóvil sentado muy derecho en su pequeño caballo que se agitaba bajo él como un loco furioso para llevar aquella masa y la tranquilidad del jinete de largos bigotes contrastaba de forma extraña con la vivacidad del animal el jefe indígena salió de su tienda cuando llegamos ante ella era un hombre alto flaco negro de mirada brillante frente a bultad y cejas arqueadas gritó en árabe que queréis Mohamed deteniendo en seco su caballo le respondió en su lengua ha sido tú el que ha matado al viajero inglés el agá dijo con voz fuerte no tengo por qué soportar ningún interrogatorio de ti a nuestro alrededor zumbaba una especie de tormenta los árabes acudían de todas partes nos empujaban nos encerraban vociferaban parecían aves de presa feroces con sus grandes narices corvas sus escuálidas caras de huesos salientes sus amplias ropas agitadas por los movimientos Mohamed sonreía con el turbante ladeado la mirada excitada y yo veía una especie de temblores de placer en sus mejillas algo caídas carnosas y arrugadas prosiguió con voz tonante que dominó los clamores muerte al que ha dado muerte y tendió su revólver hacia la cara oscura del agá vi salir del cañón un poco de humor luego una espuma rosa de sesos y sangre brotó de la frente del jefe cayó fulminado de espaldas abriendo los brazos que levantaron como alas los faldones flotantes de su albornoz desde luego creí llegada mi última hora tan terrible era el tumulto nuestro alrededor mohammed había sacado su sable desenvairamos como él que gritó apartando con un molinete a los que más le presionaban la vida para los que se sometan la muerte a los demás y agarrando con su puño de Hércules al más cercano lo tumbó sobre su silla le ató las manos chillando en dirección a nosotros haced como yo y matadas a blazolas a los que se resistan en cinco minutos capturamos una veintena de árabes cuyas muñecas atábamos sólidamente luego perseguimos a los fugitivos pues a nuestro alrededor se había producido una desbandada a la vista de los sables desnudos aún trajimos a unos treinta hombres por toda la llanura se divisaban cosas blancas que corrían las mujeres arrastraban a sus hijos lanzando clamores agudos los perros amarillos parecidos a chacales daban vueltas a nuestro alrededor ladrando y enseñándonos sus pálidos colmillos mohammed que parecía loco de alegría saltó del caballo y cogiendo la cuerda que yo había llevado dijo atención muchachos dos hombres a tierra entonces hizo algo terrible y divertido una sarta de prisioneros o mejor dicho una sarta de ahorcados había atado fuertemente las dos muñecas del primer cautivo luego hizo un nudo corredizo alrededor de su cuello y con la misma cuerda que se sujetaba a los brazos del siguiente y a continuación se enrollaba en su garganta no tardaron nuestros cincuenta prisioneros en estar atados de tal modo que al menor movimiento de uno para huir lo hubiera estrangulado así como a sus dos vecinos cualquier gesto que hacían tiraba del nudo corredizo del cuello y los obligaba a caminar con paso regular sin apartarse un ápice uno de otro su pena de caer inmediatamente como una liebre cogida en el lazo cuando la extraña tarea estuvo terminada Mohamed se echó a reír con su risa silenciosa que le agitaba el vientre sin que de su boca saliese ningún ruido esto es la cadena árabe dijo nosotros mismos empezábamos a destornillarnos de risa ante la cara aterrada y lamentable de los prisioneros ahora gritó nuestro jefe una estaca en cada extremo muchachos atázmela fijamos en efecto una estaca en cada extremo de aquella cinta de cautivos blancos parecidos a fantasmas y que permanecían inmóviles como si se hubieran convertido en piedras y ahora cenemos dijo el turco encendimos fuego e hicimos asar un cordero que despedazamos con nuestras manos luego comimos dátiles encontrados en las tiendas bebimos leche obtenida de la misma forma y recogimos algunas joyas de plata olvidadas por los fugitivos estábamos terminando tranquilamente nuestra cena cuando divisé en la colina de enfrente una singular concentración eran las mujeres que habían escapado hacia un rato solo las mujeres y venían hacia nosotros corriendo se la señale a Mohammed el golfo sonrió es el desierto dijo ah sí el desierto llegaban galopando como locas furiosas y pronto fuimos acribillados a piedras que nos lanzaban sin detener su carrera y vimos que estaban armadas con cuchillos palos de tienda y viejos cacharros de cocina Mohammed gritó a caballo justo a tiempo el ataque fue terrible venían a liberar a los prisioneros y trataban de cortar la cuerda el turco comprendiendo el peligro se puso furioso y chilló a sablazos a sablazos y como permitían cismos inmóviles turbados ante aquella carga de un tipo nuevo dudando en matar mujeres él se lanzó sobre la tropa invasora cargó solo contra aquel batallón de mujeres harapientas y el miserable se puso a dar sablazos como un loco con tal rabia con tal arrebato que se veía caer un cuerpo blanco cada vez que su brazo se abatía y era tan terrible que las mujeres aterradas huyeron tan deprisa como habían llegado dejando en el lugar una docena de muertas y de heridas cuya sangre roja manchaba las pálidas ropas y Mohammed con el rostro desquiciado volvió hacia nosotros repitiendo larguemos 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 muchachos van a volver y nos batimos en retirada conduciendo con paso lento nuestros prisioneros paralizados por el miedo al estrangulamiento al día siguiente daban las doce cuando llegábamos a Bogart con nuestra cadena de ahorcados solo habían muerto seis en el camino pero había sido preciso aflojar con frecuencia los nodos de un extremo otro del convoy porque cualquier sacudida estrangulaba de una sola vez a una docena de cautivos el capitán cayó yo no dije nada pensaba en el extraño país donde podía verse en cosas semejantes y miraba en el cielo negro el rebaño innumerable y brillante de las estrellas fin